lo que es lo que está pasando que últimamente los comentarios esta pareja que tiene menos de un año juntos ya dentro de una misma casa casaditos felizmente estaba muy casaditos mucha sonrisa ya los problemas están llegando uno detrás de otro resulta nada está oculto en estos días hemos publicado uno o dos vídeos justamente de lo que está pasando con jay low y ben affleck este actor que ha tenido tantos problemas problemas de alcohol problemas con su ex como jennifer garner que es un amor de dios pero él lamentablemente no tuvo un feliz matrimonio con ella y ahora con jay low la culpa es de jay low he visto muchos comentarios de ustedes diciendo que es porque ella es tóxica que seguro es porque ella lo presiona que ese tipo de personas no se deben presionar y aunque nosotros desconocemos lo que está pasando les cuento que ellos estaban manejando normal en las calles y en un momento un extranjero europeo les tomó unas fotos y un vídeo las cuales se la vendió al del email ellos estaban con el cristal hacia abajo de la parte de ben affleck como vemos en pantalla y ben affleck estaba desbordado irritado estaba manoteando estaba haciéndole así no se sabe qué fue lo que él estaba diciendo pero es mucha coincidencia que en estos días ellos han seguido protagonizando desde los gramos hemos visto esporádicamente estos tipos de comportamientos de ben affleck ya lo habíamos visto antes con jennifer garner que como les digo ese es un pan de dios de esa señora y verlo a él siempre manoteando parece que es la forma del comunicarse sin embargo visiblemente allí en esta ocasión se ve a ellos dos peleando o ellos dos no a él discutiendo solo porque jlo se le nota que tiene la cara bastante seria bastante disgustada pero en ningún momento alza la voz ni hace ningún tipo de gesticulación no no manotea simplemente ya se queda así como que miren miren esto por ejemplo en este momento cuando él le dice algo y ella voltea la cara así como como que que dijiste algo así y él el hombre continuó por un buen rato diciendo y manoteando y manoteando y manoteando y creo que fue bastante desagradable pero mi pregunta es será como ustedes muchos de ustedes dicen en los comentarios que es que ya lo presiona que no se debe presionar yo siempre veo que la culpa es de la mujer por eso dije en un vídeo con relación a harry megan que no siempre debemos estar diciendo hay esto es fulana que lo tiene el pobrecito es un santito y la mujer es que lo presiona si bien es cierto él puede estar muy estresado cosas que pasan dentro de la el mismo trabajo de jlo y el mismo trabajo de él no menos cierto es que una persona que es irritable una persona que visiblemente se irrita frente a una alfombra roja donde tú tienes millones de personas en unos grammys mirándote y tú no tienes autocontrol no importa lo que diga esa persona yo pienso que uno debe de tener un poco de autocontrol si él no lo tiene entonces debería seguir sus terapias porque ya sabemos o dejar de estar en ciertos tipos de ambientes que te provocan este estado yo creo que nadie a ti te puede provocar uno tiene el control de sí mismo y uno tiene el control de sus propios sentimientos no es cierto de que uno hay eso es que ella lo provoca ellos es que lo provocó entonces seguimos insistiendo en que cuando un hombre es violento o cuando una mujer es violenta hay porque fulano lo provocó mire señora yo le voy a decir algo yo le puedo decir lo que usted quiera él no tiene derecho usted ni a ponerme la mano ni a ser agresivo o sea yo decir mira yo considero que esto no es azul que esto debería ser negro que esto con todo el todo el respeto pero su reacción hacia mí debe ser controlada por sus propios impulsos que no puede estar por allí pasando entonces vamos a seguir justificando ahí es que ya lo provoca que es una mujer tóxica que ningún hombre puede durar con ella entonces si ella es la del problema porque lo hacía con jennifer carner porque lo hacía porque tiene la cara así todo el tiempo y porque siempre está molesto visiblemente irritado entonces yo pienso ya que hemos visto varios vídeos en una misma semana señora en los premios y en la gala de the mother de la película el lector de labios dijo que ellos no estaban discutiendo que estaban si ponte aquí ok pero a veces tú no tienes que decir ciertas palabras para estar visiblemente molesto ni tienes que gritar para estar incómodo por una situación porque el hombre estaba incómodo y molesto entonces yo pienso que hay que dejar de culpar a los demás por las acciones de los otros si me explico ustedes tienen que dejar de culpar al hombre o a la mujer o a quien sea ahí pero fulano lo provocó porque fulana quiso que fuera los graves y él no quería ir a los gramos y entonces por eso él estaba así peleando no señor si usted no quiere ir a los gramos y no vaya si usted no quiere ir a la premier no vaya aunque discutan en la casa pero eso se ve muy desagradable una mujer como jay lo que es una mujer que visiblemente se ve fuerte y ya hemos visto demasiados casos de mujeres que se ven fuertes y que son víctimas de todo esto porque al final de cuentas estos violencia por donde quiera que usted lo vea esto es una violencia ya sea que sea ella la del problema o sea él en el problema esto de estar con esa peleadera frente al público señora creo que hay un red flag que hay que mirar muy bien ustedes qué piensan yo soy adrián hernández y esto es tal como señor